Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Primero hacemos la tela, como este, tejemos primero la tela, y luego hay que bordar, hay que dibujar con lapicero Si termina mañana o pasado, hay que dibujar con lapicero, hacer los dibujos como queremos, agordarlo, o con pavotearlo, o con girasoles, se puede todo El tela de aquí, hecha a mano todo, el bordado, este mira, este es para la sobrecama, hacemos tres telas así, ya se sale por un sobrecama Este camino de mesa, para dentro de la tabla, este es sobrecama, porque va a ser tres telas así, lo vamos a unir, para que salga grande Como podemos ver, este es el sobrecama Si queremos que vienen más turistas en mi casa, nosotros un poquito vendemos, no vendemos mucho, no llega mucho la gente aquí Más llega la que más centro a su casa, lo demás se llega más turistas, la que más centro La que está más cerca del centro, si Nosotros no llegamos, porque ella no sabe dónde está mi casa, es calle Crescencia Rosa, aquí mi casa Crescencia Rosa? Si, Crescencia Rosa, en dos cuadras, en dos cuadras, en dos cuadras Si, en dos cuadras, 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 también si quieren venir, tratamos bien Y lo vamos a dar, sus comida, lo vamos a dar, que también se pueden vestir con vestido de novia El vestido de novia, así es lo que se trata de novia. El vestido de novia. Ese es el vestido de novia.